A ver, cada día me lo pongo más difícil, chaval. La última emisora presenta Mololo de Podcast. Efectivamente. Noticias de cine de primera mono. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Este de mi mano es mi amigo el Chenchu. Dile hola a esta gente, Chenchu. ¡Hola a esta gente, Chenchu! Y hoy tenemos playlist, eh... Playlist chila. Creo. Creo que este tipo de música es lo que viene a ser así chill. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, señor locutor? En el programa de hoy Mololo hablará de cosas importantes para vuestra vida en esta época y desmentirá un montón de noticias friki, falsas de cine y similares. Pues ya está. Lo ha decidido este señor. Ha dicho este señor que eso lo vamos a hacer y eso lo vamos a hacer. No sé quién es. No sé de cuándo. No se da cuenta de qué lo tenemos aquí decidiendo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Pero... Pero en esa andamos. Noticias importantes, cosas importantes para vuestra vida, para vuestro día a día y tal. Si habéis notado que últimamente... Esto es muy popular. Esto es un problema común. Si habéis notado que últimamente estáis muy flojos, ¿verdad? Una flojera rara y tenéis un estado de ánimo así como... bullente. Seguramente se trate de astenia primaveral. ¿Vale? Cuando os acostumbréis a la luz nueva y deje de drogaros la fauna y la flora a vuestro alrededor y os adaptéis un poquitico a las feromonas que flotan en el ambiente si os pasará un poquitico. Es una noticia muy importante que tenía que daros yo. Me parece trascendental. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Estoy haciendo un agujero en la escalera que baja topa abajo topa abajo en diagonal e intento hacerla siempre de cinco bloques por motivos que he explicado en el canal mil veces pero no os digo en qué vídeo. Así tenéis que vosotros que tragaros todos los vídeos de mi canal de YouTube. Aunque vosotros escuchéis esto para oír de noticias de cine y eso. Otra cosa importante. Voy a contar todas las noticias así del tirón pim pam pum pim pam pum como hoy lo tenemos todo rápido voy a contar todo lo que es noticias de cine así de pim pam pum pim pam pum de primeras y así a los que a los que escuchéis el podcast solo porque porque las cosas que os cuento yo parecen súper trascendentales y no hay nadie 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 que exprese las noticias de cine más mejor y más de primera mono que yo os libero y así la parte mignecraftiana queda solo para los que la aguanten después. ¿Qué más tengo aquí? Ah bueno se ha montado una se ha montado una tremenda porque si habéis visto se me había olvidado que estaba en Villa Manolitos creía que estaba en Borgesón Cerrado por un momento uy madre mía tengo el cerebro fatal me voy a dormir mira han dejado mi cama en paz ha funcionado lo de quitar mi cama llenar todo el pueblo de camas quitar mi cama llenar todo el pueblo de camas y dejar que llegar a la noche ya tenemos dos Paco Pepes ya tenemos dos Paco Pepes Villa Manolitos está bullente chaval chaval muy bien estoy muy contento estoy muy contento ahora mismo de momento no vamos a vallar si vemos que empiezan a dispersarse los Manolitos algo por el estilo ya nos planteamos el vallar pero de momento vamos a dejar Villa Manolitos los diáfana así funciona ese señor ya se está dispersando sí sí vamos a volver al agujero vamos a seguir trabajando y nos replantearemos el vallar y tal y todo eso según vayamos avanzando en la vida voy a marcarme aquí la mina para yo saber que está aquí vale yo subí a hacer un pico ahora que me acuerdo va a haber que ir pensando también en conectar conectar lo que va a ser mi casa esto con eso para que sea mi casa que se va a quedar ahí si os acordáis en la anterior los que trabais de siempre aquí había otra cabañica pero aquí no está porque este es el Villa Manolitos original de Minecraft 1. cuando añadieron los pueblos que guay que calorcito me da por dentro y todo bueno ya me va a hacer un pico no tengo para hacer pico de hierro bien aquí no hay hierro cocinándose lo que tengo es carbón a patas cocinándose recién cocinado carbón a patas recién cocinado bueno pues ahora que hacer el pico de piedra lo que hay no encontramos más hierro bueno pues los que vierais los que vierais se ha montado una se ha montado una porque porque se había dicho que Sylvie el personaje la variante ¿se acuerdan de la serie de Loki? y que Sylvie era y decían que Sylvie era un personaje que era bisexual y ha salido no era era de género fluido perdón no era visual era de género fluido es decir que no es no se no se no se siente a sí misma necesariamente como una cosa o como otra tal o mal bueno pues es que ha salido la ficha de de la agencia de control del tiempo esta de Marvel en la que la capturó de pequeña para destruir su universo porque había nacido en el género femenino en lugar de haber nacido masculino como Loki y por eso la querían decir que había que desintegrar esa realidad paralela ha salido la ficha de que tienen de cuando la han encerrado y en la ficha pone que que mujer porque claro hubiese montado una tremenda porque dicen que eso es Marvel diciendo que el personaje no es de género fluido pero pero es que lo que ha salido no es no es no es una hoja que ha rellenado el personaje diciendo lo que es o lo que no es ni Marvel diciendo lo que es o lo que no es es la agencia esa diciendo el el género biológico que tiene no es ni siquiera su carna de identidad para que ella decida es no sé o sea la gente la ha montado por montarla es que la gente la está montando por montarla y están buscando gente que linchar porque sí cualquier excusa para linchar a alguien es buena y si consigues argumentarlo intentar que la gente no piense mucho porque se está linchando a alguien más no sé me parece que se nos está yendo se nos está yendo un poco de las manos el ser imbéciles somos imbéciles por encima de nuestras posibilidades hola que de gente cantando tenemos aquí ahora se han puesto los zombies se han puesto los zombies no son zombies son fans de Snyder lo habíamos hablado que eran fans de Snyder no eran zombies cuatro hierros vale pues es muy importante y urgente que me suba a los cocines y me haga pico para que tardemos menos en hacer los bujeros donde tengo las escaleras he perdido las escaleras que más tengo aquí de noticias urgentísimas a ver a ver han salido de un tiempo a esta parte se están haciendo muchos remasters de películas en 4K y vuelven a preparar todo con el celular y tal y cual y la gente en internet coge el fotograma del DVD de toda la vida y el fotograma del remaster 4K y los pone uno al lado del otro y dice han cambiado los colores están vomitando en mis pinículas porque antes en Matrix era toda la pinícula era verde y ahora ya no es verde toda la pinícula porque están cambiándome los colores de las pinículas y Willow era una película que era magenta y ahora tiene colores ya no es magenta lamento mucho lamento mucho petaron la cabeza pero Matrix no era una pinícula verde había cosas un poco verdes un poco verde pero Matrix no era una película toda entera verde y azul lo que ocurre es que los medios de almacenaje de las pinículas de finales de los 90 y de primeros a mediados de los 2000 salieron rana y resultaron defectuosos y muchas pinículas las hemos estado viendo con tintes derivados de una mala conservación de los originales eso por un lado luego además de eso el celuloide al proyectarse tiene unas características físicas la luz al proyectarse con un proyector contra una pantalla blanca tiene unas características físicas distintas de las que ocurre si tú escaneas ese celuloide y lo pasas por una pantalla y lo proyectas en un ¿cómo se llamaba esto? en una tele de plasma que son distintas de si lo proyectas en una tele de led moderna y eso lleva a que las propias personas que hacen las pinículas cuando ven que se ve distinto en una sala de cine a cómo se ve en las teles de los 2000 a cómo se ve en las teles de hoy en día cambien la tonalidad para que se parezca más a cómo quieren que se vea en los medios modernos contemporáneos pero si es digital si ya no cambia nada si, si, es digital pero tu pantalla es distinta y se ve todo distinto y el HDR también cambia los colores con lo cual hay que volver a hacer el atalanaje a la película entero cambiarle todos los colores a la película para que con las cosas nuevas del HDR se parezca más a lo que era de verdad originalmente entonces no te están quitando nada te lo están arreglando y además y además de que no te están quitando nada te están arreglando eres tonto por montarla en internet por eso comparando las cosas que no comprendes y que son de medios distintos que están en proyectores distintos otras cosas así que que a ver la chica de la chica que hace de miércoles en la serie nueva de miércoles en 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 Sudamérica la llamáis Malina porque sí porque aquí allí la ve llamada siempre así pero aquí se llamamos miércoles en inglés es Wednesday pues eso y tal ha dicho en una entrevista que que se peleó mucho y que se resistió mucho a a cosas que había en el guión que le parecían espantosamente horribles por ejemplo que en el baile era una flashmob y de repente todo el mundo bailaba con ella y era súper popular o que había un vestido que decía ya que vestido más bonito me encanta ponérmelo y tal y ella le parecía que eso no era propio que eso que estropeaba al personaje una dos tres cuatro cinco que estropeaba al personaje que ya se resistió y dijo no no me niego y que por ejemplo eso con lo de la flashmob si aparece un montón de gente que se ponía a copiarla y tal pues se liaría guantazos ella no va a decir ah que guay soy como me mola mi vida y no sé qué porque ella es lo opuesto de eso total que lo ha comentado en una entrevista y entonces se ha montado un pollo tremendo en el que la gente dice que ya no se la puede volver a contratar nunca más para ninguna película porque va por ahí escupiéndole a los guionistas y que se cagan todo y tal y que entonces la quieren cancelar y tal el caso es que hace tres hace un par de meses hubo una historia parecida con Witcher no os acordáis que Henry Cavill se fue de Witcher porque no le gustaba lo que hacían los guionistas después de haber estado dos años cambiando en todo lo que pudo lo que hacían los guionistas pues cuando Cavill cambia lo que dicen los guionistas es un héroe es un héroe defensor de la pureza de la historia y hay que apagudirle y es la persona más guay del universo eso sí que mola el Cavill el luchando por defender la pureza de las cosas que se adaptan sin embargo si hace exactamente lo mismo la otra muchacha no se la puede volver a contratar nunca más y es una arpía y es un bicho y es una niñata creída repelente y no se la puede volver a contratar nunca más pues si tú te has encontrado en esas dos tesituras si tú recuerdas lo de Cavill y cuando lo hacía Cavill tú te acuerdas ahora que te parecía bien y sin embargo ahora que lo ha hecho la otra muchacha te parece mal eres un misógino y tienes un problema muy serio de discriminación subconsciente hacia las mujeres te repugna que las mujeres sean fuertes y hagan cosas te repugna y eso es un problema psicológico que tienes muy grande y te recomiendo que te lo mires porque puede ser peligroso en el futuro para las personas de género femenino que vivan a tu alrededor que divertido está siendo el programa el programa está siendo la monda que sí yo es que vamos lloro de la risa que más tengo por aquí ah bueno hay un montón de titulares esta semana en muchos medios frikis españoles que tienen el titular de que de que se ha anunciado ya se ha filtrado se ha filtrado que va a salir la la switch dos siguiente eh eh a primero del año que viene y yo digo que a esos titulares les falta eh terminar el titular diciendo eh por por séptimo año consecutivo ¿qué? si el titular correcto sería eh hay gente diciendo que el año que viene van a anunciar la sucesora de la switch por séptimo año consecutivo ha salido siete veces las sucesoras de la switch no todos los años lo dicen y es mentira siempre algún año dejará de serlo a lo mejor este año porque ya tiene siete años la consola las consolas no suelen vivir diez años no suelen durar diez años los proyectos de consolísticos pero pero todos los años desde el año que salió eh el primer año que dijeron y ahora van a anunciar la siguiente mejor porque la switch es demasiado floja la consola que más se ha vendido del mundo pero es que es demasiado floja la consola que más se ha vendido del mundo y la que más juegos vende y la que más consolas vende bueno si no tiene la potencia de una playstation setecientos mil millones ni de una rtx cuatro mil setenta ni es capaz de hacer ray tracing ocho k eh ni ni me salpica la sangre cuando explota la gente ni tiene realidad virtual pero es una consola de juegos divertidos es para familias entonces ha petado el mundo y no le necesita ninguna no necesita más potencia de panas en eso están y y y eso pero es que pero es que cada toda la semana se filtra que nintendo ha comprado ha contratado ha licenciado tal avance tecnológico con tal empresa eso lo han hace seis años hace seis seis años hace seis años los de nintendo dijeron que que la gente se deje de flipar con esas filtraciones porque ellos perpetuamente tienen un equipo que perpetuamente está estudiando modelos como podrían ser los siguientes modelos tecnológicos de sus cosas pero no porque lo vayan a hacer ya sino porque siempre están el equipo de investigación y desarrollo siempre lo está investigando pero que el día que decidan cuando y como va a salir la consola será entonces cuando se decide y tal porque hasta entonces compran gráficas de no sé qué a patadas para hacer pruebas de no sé qué hacen una licencia con no sé cuántos para que les diseñe juegos de nintendo para que vea que funcionan en 4K para que no les caduquen en el futuro todas esas cosas pero que eso no quiere decir que estén fabricando inminentemente la consola nueva y que la gente se deje de flipar y que la sacan cuando la saquen que siguen vendiendo switches a patas y que están muy contentos de hecho ha pasado también con la o sea que es mentira todos los medios de frikis españoles que os digan que os al año digan os confirmamos el lanzamiento de la switch porque somos muy listos porque se ha filtrado todo de la switch 2 para enero de 2014 porque nintendo ha comprado cuatro ha licenciado con envidia un un escalador de no sé qué mentira mentira os han mentido y os están mintiendo a sabiendas por séptimo año consecutivo todas las semanas han sacado las noticias siendo mentira entonces vosotros veréis si yo ahora mismo lo que haría sería mirar en mi feed de noticias que yo siga normalmente que webs de noticias de videojuegos me han dicho confirmado que el año que viene sale la siguiente la switch porque se ha filtrado y ya lo sabemos seguro y va a ser así y eso lo bloquearía y no volvería a abrirlo nunca más lo mismo haría con las de noticias de cine que mañana anunciado esta semana en titular vais a encontrar esta semana han salido varios titulares en varios medios frikis super populares super conocidos que tienen podcasts y de todo y que son super guays que son generadores de contenido no son no son unos señores que hacen noticias friki así pim pam son generadores de contenido ellos guau guau para flipar en colores de lo importantes que son en el mundo porque son generadores de contenido y hay que invitarlos a todos los estrenos de las películas y de todo porque son gente muy importante y ellos han dicho que han confirmado que esta semana se ha confirmado oficialmente que henry cavill va a volver a decir haciendo un papel que no va a ser superman y también han dicho que se ha confirmado oficialmente que james gun va a dirigir la película de superman y lo han puesto las dos cosas en titulares confirmación oficial además de las dos cosas vale las dos las dos confirmaciones los dos titulares las dos noticias son categóricas objetivamente y total y absolutamente mentira es absolutamente categórico que es imposible que en el futuro se diga que james gun va a dirigir la película de superman nueva no perfectamente podría hacerlo y perfectamente puede anunciarse en un futuro es categóricamente categórico que en un futuro no se vaya a anunciar que henry cavill vuelve a decir haciendo otro papel no no es categóricamente no está categóricamente descartado pero el anuncio de que la noticia de que se ha anunciado oficialmente y ya está confirmada cualquiera de las dos cosas es mentira es una falacia es una calumnia es mentira para que hagáis click para que entréis ahí y os están engañando y os están mintiendo entonces yo me replantearía muy seriamente seguir escuchando los podcasts y seguir viendo las páginas web y los twitters de los creadores de contenido que os hayan garantizado esta semana cualquiera de las dos noticias porque es mentira y os están mintiendo apuestas para robaros vuestro tiempo vale dinero vuestro tiempo vale dinero por eso os quieren ahí para que os escuchéis porque vuestro tiempo vale dinero y ese tiempo que les habéis dedicado a escuchar su gigantesco debate sobre una mentira o su argumentación de por qué aunque saben que es mentira lo ponen en el titular porque ya seguro que sí todos esos tiempos que os han robado y que os han mentido yo sin embargo voy con la verdad por delante en mi programa en el de youtube y en mi podcast que es este mismo que estoy escuchando las dos cosas las dos cosas son esto mismo yo hago el monge y ya está eh yo soy sincero con vosotros a pesar de lo cual luego os contaré una anécdota de cuando yo trabajaba en cine o sea de cuando yo he trabajado en tal o cual película haciendo no sé qué papel pero luego me quitaron en la sala de montaje y pitos y flautas y vosotros y porque vosotros sabéis que yo es verdad que soy un orangután de peluche que trabaja en el cine y en la televisión y todos los filtros todos los filtros sobre realidad o falsedad de lo que cuento que tenéis por vosotros mismos quedan totalmente confirmados y yo os lo digo y cuando hago eso no os estoy mintiendo pero cuando si os pusiera yo en el titular confirmado que confirmado que y son mamá va a hacer de lo buen DC os estaría calumniando os estaría mintiendo os estaría robando tengo algo más no ya habéis dicho todo lo que tenía aquí para decir vale oye con lo de la Switch también lo dicen con la con la Steam Deck y los de la Steam Deck que van a sacar ahora que van a sacar en cualquier momento van a anunciar la Steam Deck siguiente con más potencia lo dicen también todas las semanas sale un artículo de que la Steam Deck la consola de mano de Valve que funciona con Linux y que es un PC de mano como una Switch pero de PC va a jugar los juegos de Steam también todas las semanas anuncian todas 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 las semanas anuncian que ya se va a anunciar la siguiente que vale más dinero pero que es mejor y que vuelve a soleta la original y que entonces no te compre la original porque es un fraude porque la nueva va a salir ahora porque como no tiene Ray Tracing 4K la original pues eso significa que van a sacar otra inminente o Valve lo ha desmentido categóricamente y ha dicho que la consola esta tiene ahora mismo un catálogo de 8000 juegos y cada vez tiene más que todos los juegos modernos se pueden optimizar para que funcione en esa consola a la perfección y que no tienen ninguna intención de sacar una consola más potente de la Switch desde la Steam Deck a años vista o sea que todas las noticias que oigáis en años de la semana que viene vamos a tener filtraciones de de la nueva Rambo la nueva gráfica de la Steam Deck cosas por el estilo cuando veáis ese titular ese medio friki de noticias lo bloqueáis pues si todavía os contara noticias de risa pero ni siquiera son de risa solo son mentiras si vas a mentir por lo menos que tenga gracia en fin todo esto me recuerda mucho cuando estaba trabajando en la película de los cuatro fantásticos de George Trank que cuando nos llamaron para hacerla me dijeron vamos a hacer la película de los cuatro fantásticos que no va a ser de las anteriores y tal y que la vamos a hacer y el director es un pirado que ha hecho una película con el teléfono móvil y le vamos a dar aquí y entonces yo con esto yo hablé con los demás actores y le preguntamos junto a la distribuidora le dijimos pero la película esta la película esta va a ser va a ser una mierda y nos dijeron no, no, no que va a ser no, no va a molar un montón hombre va a molar un montón no veis que el chaval que dirige la película ha hecho una película con el teléfono móvil que lo ha petado entonces si le damos ahora para que haga una película de los cuatro fantásticos él como le dé la gana a él no lo supervisa nadie la película va a molar un montón y entonces nos enseñaron los diseños y dijimos es que los diseños son un poco son un poco una mierda seguro que no seguro que la película no va a ser una mierda y nos decían no, 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 no que va a ser una mierda no, hombre no no que va a ser una mierda y cuando le dijo el director quiero que no leáis los TV y que no sepa nada los TV si hay algo de los TV os olvidamos de los TV porque vamos a hacer una película de los cuatro fantásticos pero que quiero que no se parezca nada a los cuatro fantásticos y decíamos entonces la película va a ser un poco una mierda y decían no, no, no que va va a ser un montón y luego nos decía el director quiero que no que no expreseis emoción alguna durante la película que estéis más planos que una llanura y que no y decíamos pero es que va a ser un poco una mierda y decían no, no, no pues cuando decían no, no, no nos estaba mintiendo nos estaba mintiendo como un bellaco toda la gente que trabajaba en la película porque todos sabían que iba a ser una caca no sé para qué la hicieron entonces pero era una caca y todos lo sabían pues lo mismo queso eh lo mismo es queso eso ya os lo he explicado que hago hago una valla para que no se salgan me pone nervioso que se salgan pero quiero quiero probar yo a dejarlo a dejarlo rondar libre voy a ponerles voy a ponerles algunos cosas de currar mira ya tenemos luz dentro de casa natural ahora a ver estará por ver estará por ver si podemos hábelo a ver si si luce fuera también voy a poner uno aquí a ver si cuela y luce en el futuro venga según vaya creciendo vale y eso eh eso es todo lo que tenía yo para contaros hoy de de esto a partir de aquí esto es trigo a saco vale entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un par de granjeritos vamos a hacer un par de granjeritos y de ahí vamos a empezar ya a darle curro a esta peña para que para que empiecen a currar y hacer cosas productivas a tener también un pescador ala un pescador y además vamos a hacer un pescado y voy a hacer un y dos y dos dos granjeros un manuelito pescador dos manuelitos granjeros venga señores se ha acabado se ha acabado esto de de vivir aquí del cuento eh van ustedes a ponerse a currar tienen ustedes que voy a tener que hacer otro otro coso de de granjeros para que tenga para que haya otro currando por aquí para eso voy a necesitar más madera no sé ahora lo demás y quiero un pescador un manuelito pescador que va a pescar aquí al lado del pozo se va a dedicar a pescar peces en el pozo peces de pozo va a pescar el pescador di que sí y vamos a poner un coso de de que los manuelitos sean granjeros los manuelitos son los habitantes de mi pueblo vale para que los que los que lo estéis escuchando así en B esto sin B vale no aquí voy a necesitar otros dos otros dos de esos más tengo que ir por madera para atrás y tengo que plantar algunos árboles cerca de casa vale pues a partir de este momento ya nos dedicamos a cuidar del pueblico y los del podcast si queréis lo seguí escuchando no lo queréis seguir escuchando pues ya veis oigo las noticias y sois personal buenas y razonables y comprendéis que el resto de la humanidad tiene cosas mejores que hacer como por ejemplo ver mi escucharme hacer aquí como cuidar de mi pueblo y tal vale bueno 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 yo necesito una plantación cerca de casa para que me cunda la vida así que la voy a hacer aquí y la voy a hacer tan casi un dos tres espacio un dos tres y aquí va el siguiente árbólico porque he dejado ese espacio para que no se monten unos encima de otros vale un dos tres espacio un dos tres y ahora este un dos tres espacio un dos tres y aquí planto cuatro árbólicos yo para recolectar ahora necesito un hacha venga una mesa de trabajo también necesito por aquí por la zona vamos a aprovechar para tener una mesa de trabajo por aquí por la zona y pues eso todo eso ha pasado que semana más frustrante de gente de gente embroncada por tonterías de gente mintiendo por mentir para que les hagáis clic en cuatro tontas que barbaridad que barbaridad que barbaridad me parece es que me empada y todo no tienen no tienen sentido de la dignidad si eres un si eres un generador de contenido que se dedica a informar porque porque informas a sabiendo cosas que no son verdad diciendo que están confirmadas porque no tienes escrúpulos porque eres un poco un poco con mierda pero tienen muchos argumentos seguro que alguno seguro que alguno si escuchara esto diría ah pues tú vas contando que eres un orangután que hace películas de cine pero todos sabemos que eso es categóricamente cierto qué humor qué humor me fastidia porque me fastidia tanto que mientan a los demás porque a mí no me recuerdan porque me fastidia tanto que mientan a los demás no sé me ponen un humor de un humor súper amargo este tío estos dos tíos cada vez están más lejos qué pasará si se van perdiendo los manolitos qué pasará se perderán para siempre y luego el pueblo irá fabricando más y se llenará todo esto de un mar de manolitos perdidos caminando por el desierto ¿pasará eso? tendría que ir a buscar una campana un día de estos para ver si así se pierden menos pero bueno entiendo bueno y tú ¿qué tal has pasado la semana? ¿qué? ¿qué tal has pasado la semana? lo que sé bien aquí en los bolsillos yo que sé si esto va en últimamente estamos haciendo más vídeos perdóname estamos haciendo más vídeos de minecraft que nunca pero son menos de minecraft que nunca pues no hablamos con los manolitos hemos encontrado bien manolitos no hemos hablado con ellos de nada la conversación tienen los manolitos tengo pendiente tenía yo tenía yo pendiente me hacía mucha ilusión hace mucho tiempo tuve hace mucho tiempo tuvimos los audios de de los monstruicos del minecraft personalizados y en una actualización dejó de funcionar y lo y lo quité y el 8 es menos tengo que hacer algún día bueno pues tú usted está trabajando aquí le gusta mucho el trigo es normal es lo que hay aquí necesito quiero ver más granjeros a ver el resto de granjeros que que cosas venden usted también el granjero que vende usted ah no usted es el pescador muy bien una esmeralda y 6 pescados a cambio de una esmeralda y 6 pescados me los cocina tío eres un fraude eres un fraude estimador y tú que te cuentas tú tienes alguna otra cosa mira este este compra patatas lo que pasa es que patatas no tengo pero aquel que compra trigo aquel que compra trigo le puede vender toda su propia cosecha mira lo que voy a hacer con este que compra trigo voy a hacer una cosa le va a encantar le va a encantar es muy bueno tener en este momento aquí es muy bueno tener un señor que compra trigo aunque en su momento tengo que hacerme con patatas o algo tú que compras trigo también a ver hola no tú es zanahorio y plantas zanahorias o plantas trigo ya veremos pero lo bueno es que tenemos gente que compra de todo así que cosechen plante lo que plante esta gente le vamos a sacar provecho eso es súper bueno súper bueno tenemos que bien nos va a ir que bien nos va a ir tengo los bolsillos a reventar de porquerías lo he dejado todo tirado por el suelo se lo va a quedar el manolito este y me va a fastidiar el plan tenemos un montón de manolitos mira si que luce si que crece si que crece muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien nos va a cundir un montón este pueblo va a quedar precioso madre mía el pueblo más bonito que vamos a tener lo bien que va a ir y todo tú rábanos vale y plantar rábanos o plantas trigo no sé que estás plantando va a estar plantando trigo fijo vamos fijo yo creo que aquí van a plantar todos trigo ya lo veremos no me importaría pero al comprador de trigo que creo que era este señor usted es el que compra trigo no usted compra patatas ¿dónde está el que compraba trigo? había uno que compraba trigo ¿eres tú? te vamos a tener que poner un nombre te vamos a tener que poner de nombre Rodrigo toma te vendo todo el trigo que tengo toma trigo a patas para ti todo este señor me va a caer muy bien va a ver que conseguir una una etiqueta de nombre buscando en dungeons y tal va a ver que conseguirle una etiqueta y bautizarle toma más más de esto toma esto para ti y las semillas estas que tengo me las voy a guardar para convertirlas en en polvo de hueso lo vamos a hacer enseguida mira ¿por qué? porque el polvo de hueso me viene súper bien me viene súper bien vamos allá tener mogollón de polvo de hueso es súper útil en parte también porque así no gasto en parte también porque así no gasto huesos normales que es una cosa que tengo que conseguir para traerme un señor pelotes aquí tenemos tantas tantas cosas que hacer tantas tantas cosas que hacer madre mía todo lo que tenemos que hacer por lo menos la música de hoy es muy bonita muy agradable ¿no? está gustando un montón tengo otro de Lofi este es el playlist chill out luego tenemos el playlist normal y luego hay otro que es el playlist Lofi y voy a montar otro playlist de música de sintetizador ochentera va a estar genial os va a encantar muy bien pues hemos atendido las huertas y después y eso nos ha proporcionado solo ocho polvo de hueso cuatro cuatro stacks de porquería de porquería nos han generado ocho trozos de polvo de hueso bueno y seis emeraldas está muy bien hemos sacado en un momentico nos ha cundido el viaje 35 trozos de hierro tengo madre mía vamos a hacer va siendo hora de de currar aquí en la parte de arriba la ciudad del pueblo de explorar para allá vamos a ver tengo que encontrar no tengo pico tengo que encontrar las cavernas que había aquí de toda la vida no las tengo como he hecho la mina en otro lado ahora no tengo las minas que había aquí no las sé dónde están tengo que buscar tengo que bajar un poquitico por aquí y entonces excavar para allá y encontrarlas porque ahí puedo encontrar muchas cosas guays hay que conectar esto como andamos de arenisca 16 de arena 7 de arenisca y aquí uno de arena más vale 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 veamos que piense yo no quiero cargarme el pueblo no quiero alisarlo y cargármelo aquí aquí habría que poner otro otro sitio de granjero para que vengan a plantarlo vamos allá nos está quedando un pueblo nos está quedando un pueblo fetén estupendo nos está quedando un pueblo estupendo vale aquí otro venga ahí voy a venir a currar otro más cuando queráis este ha plantado toda esta zona todo lo de ahí ha crecido ya ¿de dónde saco yo? sin cargarme el pueblo ¿de dónde saco yo arena patas? que está rodeado desierto pero no quiero ah mira este de aquí este monticulín de ahí me fastidia o me gusta no sé bueno da igual ¿en qué estás pensando? ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿de qué estás hablando en este momento de cargarme esta casa y meter aquí y empezar a utilizarla yo para mí sacarle esas tres cámaras de ahí y y y quedarme yo esa casa bueno de momento les puedo bueno puedo aprovecharme de ellos y aunque vivan aquí poner yo cofre y tal hasta que decida que es momento de echarlo no no bueno vamos a ver necesito en total necesito nueve nueve hierritos para lo que quiero hacer ahora tengo dos ocho uno más nueve o no ocho con ocho puede valer a ver un horno adicional que ahora convierto en un ahumador no no quiero que sea ahumador el ahumador es así el ahumador lo voy a hacer luego ahora lo que quiero es uno un horno de fusión ahumador mesa de herrería quiero un horno de fusión como se hace el horno de fusión fus horno horno de fusión no me sale por qué quiero hacer hola quiero hacer un horno de fusión lo hago yo a ver si cuela ahumador si yo pongo esto aquí y le pongo todo esto alrededor hago un horno de fusión no como se hace el horno de fusión con pepitas imposible que sea con pepitas ahumador con pepitas hago lamparitas nada bueno voy a ir haciendo un ahumador para la comida de momento no pierdo nada para hacerme un ahumador y ponerlo en una casa vamos a ver quién va a ser quién va a ser el encargado quién va a ser el encargado de la brasería cuál de todos los sitios de por aquí en la brasería en la que viene uno a comprar costillas ahumadas va a ser aquí va a ser aquí no me echo pico no me echo pico pero el señor de la brasería va a ser este necesitamos no estos de aquí van a ser los de la brasería venga ahí tenéis bienvenidos a mi pueblito este señor ya tiene un curro muy bien lo moveremos en su momento pero yo ahora quiero hacer un un horno de fusión no me deja quiero un horno de fusión mesa de herrería vamos a poner a cocinar unos pocos hierros más porque al final voy a terminar gastándolos por capricho voy a terminar gastando los hornos los esos por capricho un horno normal y ahora quiero nada no está forja no a ver fush fush no horno alto horno alto horno me faltan tres piedras lisas vale 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 1 2 y 3 ahora sí ahora sí vamos a tener y aquí esto ya ilumina con lo cual ya sé que vamos a poder tener un público precioso precioso mira ya están criando los manuelitos han empezado a criar eso es culpa de los granjeros cuanto más granjeros más crían mis arbolitos han empezado también a hacer luces y que hace arbolicos bebé lo cual también agradezco ilumino la zona de los arbolicos bebé para que no sean mortal de necesidad gracias willions los do будут feel to you así como se debe ser la un box de información y de tu manaman la usar z� de uek conих todas las hacerlas de todas las aceras del pueblo las quiero cambiar es muy posible que todas las cazlists y los básicamente que todas las cazas las kate chan las bajen un poco tú has elegido mi cama verdad para vivir es que pasa, para mi niño ahí va a vivir, no te gusta, te aguanta ahora si me van a dejar y hacerme el alto horno que estará en la no, no está por el alto 10 de estos, 3 de estos, un horno alto horno, donde está el alto horno dame mi alto horno, donde está mi alto horno alto horno que es lo que echan a menos esto horno, alto horno 1, 2, 3, 4, 5, piedra lisa tengo que cocinarla otra vez más que barbaridad todo lo que hay que hacer os meto aquí el alto horno os lo planto aquí mismo madre mía vamos a ver las entradas con escalera no me convencen habrá que bajar todas las casas del pueblo un bloque las techumbres no me molan no son bonitas lo mismo le pongo techos de paja a todo el pueblo también el ahumador ya de momento está ahí es feliz no hay ningún granjero que trabaje en este tramo de aquí pero este de aquí a lo mejor se extiende llegado del momento poco a poco la gente va teniendo curro poco a poco la gente va teniendo cama poco a poco la gente va teniendo bebés este vive aquí para siempre pronto volveré otro no sé cómo se ha metido pero ahí se queda ese no puede salir ya ese Paco Pepe que nos ha perdido un Paco Pepe y el otro ha nacido dentro de la biblioteca ha nacido un Paco Pepe dentro de la biblioteca no puede salir no me preguntéis cómo ocurrir tenemos tres Paco Pepes uno de ellos es el señor bibliotecario ten cuidado ten cuidado de devolver los libros pero como no devuelvas un libro a la biblioteca hay un Paco Pepe que te desgracia al torno ya tengo los materiales para el al torno al torno muy bien ¿dónde pongo el al torno? para que ocurra alguien lo ponemos también apartado de casa este de aquí va a ser la forja este de aquí este señor es el que el que dio con el al torno que se va a dedicar ahora a cocinarme el hierro muy bien porón porón pon pon ya estamos otra vez con que no tengo porón porón pon 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 a mí no me explica lo que es el porón pon 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 que no tengo y no me hace ninguna gracia algún día te lo explico tú no te preocupes un día voy a llegar y te voy a explicar qué es el porón porón pon pon y te vas a quedar súper contento súper contento bueno ha sido un buen día ha sido un buen día hemos hablado de la noticia de la semana me he enfadado con los youtubers y los podcasteros que dan noticias falsas ¿qué más he hecho? hemos os he hablado un poco de un rodaje de una película mía que eso siempre os gusta mucho nos hace mucha ilusión he perdido un manuelito hemos visto al señor bibliotecario hemos puesto trabajo para la gente hemos hecho más agujeros nos falta encontrar las minas que había por ahí para explorar pero todo eso más adelante muchas gracias por el vídeo y por el podcast suscribiros al canal o al podcast lo que prefiráis de las dos cosas por favor ser personas productivas para la sociedad portaros muy bien y esto lo voy a apartar un poco para que deje de pisar porque pisa la huerta al tío este ahora ya no es ya no es granjero ya volverá a serlo alguien y acordaros que para que por favor comentar que lo que nos va a dar aquí lo que va a hacer que funcione esto es que comentéis ¿vale? y podéis comentar en los vídeos de YouTube podéis comentar en el post de de iVox del capítulo este en podcast y podéis comentar en Twitter simplemente escribir comentándome al post en el que se ha anunciado en el que sale este episodio o en cualquiera me contáis cosas de las que creéis que hable me lo podéis decir en arroba mololomola en Twitter y espero a que se acabe esta canción para que quede muy bonito el cierre del episodio venga voy a hacer eso y ya está y eso es todo lo que tenía que contaros y ahora necesito me llevo las tijeras la tengo que estar guardado la versión danda feliz piruliru tan tan está quedando bueno estoy contentísimo como está quedando todo hasta luego monetes feliz